hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal un nuevo vídeo para alta gama el día de hoy vamos a continuar con las pruebas de rendimiento con videojuegos en el galaxy s 21 fan edition 5g que ya está en el mercado peruano actualmente el precio de la versión de 128 gb 3300 soles y la versión de 256 gb 3500 soles es importante mencionarte que tienes que tener en consideración eso porque este teléfono no acepta micro sd así que tú compras en esta configuración y así se va a quedar obviamente que si instalas más videojuegos se te va a cortar un poquito el tema del espacio así que considera ese detalle cuando compres el smartphone realmente se ve bastante bonito estéticamente es uno de los teléfonos más hermosos que he probado este cuerpo me parece que es una especie de plástico tal vez poliuretano pero los bordes si son metálicos se le da que le da un acabado precioso el tema de las cámaras también se ve bastante bonito son cámaras muy potentes lo voy a probar los estoy probando en realidad y te voy a hacer una un pequeño test de rendimiento también de las cámaras uy se está viendo un juego entonces lo que vamos a probar hoy ya hemos probado fortnite ya hemos probado bastantes juegos vamos a probar el puj mobile primero para empezar el puj mobile porque porque este videojuego si necesita bastante para poder ejecutarse bien es un videojuego battle royal en el cual tú vas a poder ver la versatilidad que tiene el teléfono en este caso vamos a probar la versión que tiene lo que es exynos 2100 si es cierto hay una versión más potente que viene con el snapdragon 888 pero para perú y latinoamérica ha llegado de esta manera vamos a probar el teléfono también con ahora con temperatura y empezamos con 36 grados o sea el teléfono está relativamente frío vamos a bajarle esto creo que es así perfecto entonces vamos a empezar la partida tenemos aquí el poco posible vamos a probar también y quiero que veas también la configuración vamos a configuración vamos a lo que es gráficos y en este caso quiero que veas que está en tasa de cuadros en ultra y gráfica hdr pero vamos a colocarle un dato de colocar el máximo no simplemente es así tanto para el lobby como el combate están de esta manera en el lobby vamos a ver si se pone un poquito más podemos aceptar y aceptar listo entonces hdr y ultra en tasa de cuadros es la configuración más potente que te va a dar y vamos a comenzar una partida el sonido es un sonido estéreo porque tiene dos bocinas ya te cuesta casi es un sonido bastante bueno envolvente entonces vamos a empezar la partida rápido nada más para probarlo este teléfono de la familia de samsung recuerda que también tiene una pantalla una pantalla bastante grande verdad una pantalla que en este caso tiene tecnología dynamic amoled 2 x 6.4 pulgadas full hd plus y tiene también 120 hertz en lo que es tasa de refresco la tasa de refresco te va a permitir que tengas una muy buena experiencia de juego sobre todo cuando son juegos obviamente también para disfrutar el contenido multimedia pero más que nada se disfruta con los juegos sin embargo debo de mencionarte que la calidad gráfica es muy buena me parece que el único defecto de efecto que le podríamos encontrar al galaxy s 21 fan edition es el tema de la temperatura que si lamentablemente es una constante los teléfonos de samsung se calientan un poco incluso puede llegar a 40 grados entonces eso sí es un pequeño problema y otro detalle también es la batería si bien es cierto este smartphone tiene una batería de cuatro mil quinientos miliamperes me parece que no dura demasiado y eso te lo voy a demostrar ahora mira estamos en 90% de batería ok entonces empezamos esta prueba de rendimiento con 90% vamos a ver a cuánto termina vamos a ver esto que empecé a cancelar todavía estamos acá listo entonces vamos a saltar lo más rápido posible caemos 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 esta es la calidad gráfica más alta que vamos a tener con este videojuego el puggy como le llaman también es un videojuego bastante buscado a nivel mundial es muy buscado tiene gran demanda así que por eso también lo juego y ahora ya es free to play o sea lo puedes sacar gratis para pc y también para playstation antes cobraban ahora ya no mira la calidad gráfica que tiene ojalá que la cámara que estoy usando me permita que puedas disfrutar de la experiencia de juego real que estoy teniendo y está bastante bien ahora voy a habilitar el modo correr y veo que se ha oscurecido un poco vamos a ponerle el brillo máximo entonces este es el brillo máximo que vas a poder obtener con este teléfono el galaxy s21 fan edición tiene una muy buena performance y yo entiendo que hay muchos que van a decir pero tiene exinos el exinos 2100 es bastante bueno también pero creo que yo prefería también así como ustedes un snapdragon 888 para ser sincero me parece que el snapdragon tiene una mejor performance en lo que son videojuegos pero no todos son juegos y en la vida el teléfono es mucho más que eso vamos a ver aquí me parece que tengo algunas cosillas que voy a recoger un poco de efectivo ahora no encuentro nada ajá y tengo al menos un arma listo entonces tengo creo que es una escopeta granada bien entonces bueno al menos tengo un arma y ahí está este es el puj mobile el puj simple el pujgy bien ah bien tengo otra arma bien esto esta arma está mucho mejor esta arma está mucho mejor entonces ahí está es de la perspectiva de juego vamos a ver la cadencia ok ahí está entonces podemos podemos jugar con libertad miren la respuesta está buena el sonido me parece que está brutal ahí está entonces esa es la perspectiva que vas a poder tener con el puj normal el puj simple porque digo puj simple porque te preguntar a mí no pero por qué es el puj simple este es el puj tradicional el puj que muchos conocen ok pero también hay un puj nuevo que ha salido y que la verdad que a mí me gusta mucho más y ahora te lo voy a demostrar entonces salimos del juego salimos cerramos todo y ahora vamos a empezar con ah recuerda el game launcher te sirve para tener todos los juegos ordenados cuando tú lo actives todas las aplicaciones van a quedar libres pero los juegos se almacenan en este apartado ahora vamos a probar el puj nuevo el puj renovado el puj new state este juego a mí me gusta mucho más la verdad te voy a ser sincero me gusta mucho más que el puj tradicional a ver vamos a hacer la medición de la temperatura está en 42 grados entonces como te repito el problema que detectado y que realmente no es una novedad me parece que ya es una constante los teléfonos de samsung es el tema de la batería y el tema de la temperatura siempre es lo mismo que está pasando samsung me parece que esos son defectos que siempre tienen no sé si será sólo por el tema del procesador en este caso del signos 2100 no sé si será asociado a ello de repente si es un determinante pero como te digo ahí está ahora el tema de la iluminación como esté automático me parece que se baja el sonido es bastante fuerte voy a bajarle un poco porque está demasiado para mi gusto vamos a lo que es configuración aquí en ajustes vamos a lo que es gráficos que está aquí y listo entonces quiero que veas los gráficos voy a ponerle el máximo calidad gráfica ultra brillo vamos a subir el brillo y listo le ponemos ahí entonces acepta los gráficos más altos los specs más altos si acepta eso entonces vamos a empezar y vamos a poner comenzar vamos a jugar un battle royale sencillo pero la verdad que el bug new state me parece mucho más interesante que el bug normal y ya está ya está ya comenzó entonces una partida vamos a subir el volumen al máximo para que sientas la experiencia de uso real entonces si estoy sintiendo bastante calor sobre todo en esta parte esta parte está demasiado caliente 42 grados 42.5 casi 43 grados como te repito esa es ese podría ser una desventaja saben por qué porque la batería no puede estar tampoco tan con tanto nivel de estrés o sea estamos cambiando de una temperatura de 36 a 42 grados en solamente unos cuantos minutos y eso tampoco no es bueno para el teléfono el teléfono no puede estresarse de esa manera porque la batería se va a ver a lo largo se va a ver afectada por este cambio brusco entonces ahora recuerden que empezamos con 90% de batería vamos a ver cuánto está ya está en 87% entonces son 3% de batería que te va a durar ahora recuerda también que este tiene el game buster en este caso te indica más o menos cuánto te queda de batería por consumir jugando dice dos horas con 50 o sea tres horas en teoría tienes tres horas para poder jugar sin embargo yo creo de que sería tal vez dos horas y media dos horas y algo más no creo que el teléfono te dure tanto para largas jornadas porque se baja demasiado rápido la batería eso sí lo estoy viendo yo por ejemplo trabajo estoy utilizando el teléfono todo el día y si tengo que cargarlo a media mañana para que me pueda durar hasta la noche lo cargo al menos una hora para que pueda durar porque si no siento de que no me va a traicionar entonces ese es el detalle pero de todas maneras eso lo vamos a mencionar en la review completa que te voy a mostrar la próxima semana la próxima semana si le hago una review al galaxy s 21 con las cámaras el rendimiento en tema de rendimiento no me no me fastidia el teléfono me parece muy bueno no me parece que está bien vamos a dejar de seguir y vamos a saltar saltemos rápido nada más incluso podemos modificar la vista estamos decidiendo lo más rápido posible recuerden en un battle royal tienes que hacer eso salta lo más rápido que puedas y trata de llegar a tierra para poder tener un arma es la idea de un battle royal entonces ahí está vamos a bajar ah miren ya hay alguien en movimiento a ver aquí si te das cuenta no siento tirones al momento de descender o sea está descendiendo bien constante mira eso me parece que dice mucho del procesador o sea no está mal creo que el único defecto de lexinos que le estoy sintiendo es el tema del calentamiento el excesivo calentamiento en este caso vamos a ir a una zona en donde podemos encontrar un arma necesito un arma ese es mi mi paracaídas he caído en una zona bien bien desértica bueno no hay nada acá vamos a correr vamos a tratar de encontrar algo no ahí me parece que hay una casa bien voy para allá voy a jugar un rato porque definitivamente quiero que veas la performance del Pug New State es un juego que me parece que es muy interesante de compartirlo en vídeo así que ahí está si te das cuenta bueno está corriendo se va a demorar un poco puedes mejorar la perspectiva de vista miren ahí de repente puedes ver y listo necesito un arma quiero que veas la cadencia los 120 Hz en la pantalla si la verdad que se nota la diferencia cuando una pantalla tiene muy buena cantidad de Hz muy bien a ver me parece que aquí tengo algo bien un chaleco bien perfecto ya tengo un arma listo entonces ya tenemos un arma y me parece que ya tenemos una un enemigo vamos a correr por acá vamos por acá eso fue un ataque muy bien entonces como podrás ver esta es la perspectiva que te da el Pug New State si se te cuenta que la cadencia me parece que está bien no está mal vamos a tratar de tomar prestado este vehículo me dice conducir ajá ahí tenemos a alguien no puede ser bien me he bajado a 2 espero que haya quedado registrado esto listo entonces si tu te das cuenta si puedes si puedes jugar ya obviamente con más experiencia ya eso ya depende de la habilidad que tú tengas en el juego no pero el celular si te va a dar la soltura como para que puedas defenderte si te das cuenta yo he jugado estoy jugando o sea no soy un nivel profesional pero he logrado matar a dos dos enemigos entonces date cuenta de eso el teléfono si está preparado para juegos no es la mejor la mejor la mejor de la experiencia pero me parece que si o sea si te va a rendir para lo que es el Pug y el Pug New State esos dos videojuegos si me parece que están recomendados para este teléfono vamos ahora a probar un poco más de repente un juego que no muchos conocen de repente no muchos conocen es el DLS 22 el DLS 22 es un videojuego que se parece al pez es un videojuego de fútbol así que vamos a bajarle el volumen porque no sé si esta música tendrá copyright tampoco quiero tener problemas reanudar vamos a jugar un partido simple ahí está entonces esa es la listo ya estaba jugando un partido pero eso también es que oh si te das cuenta este es un juego de fútbol un juego en el cual tú vas a poder tener un equipo propio y ir gestionándolo ir jugando, subiendo en él jugando contra otros equipos si te das cuenta que es así si te das cuenta que es así acabo de tener que comer no Entonces ya te cuenta que es así No, no, no Bueno chicos, entonces esa es la prueba que te puedo hacer con este juego La verdad que no me parece mal Me parece que si se puede jugar bien Ahora, ¿cómo lo cierras? Lo cierras de esta manera Simplemente eso Entonces el videojuego, el DLS 22 Si le va a dar, le va a dar bastante Un comportamiento regular, no está mal ¿Ya hemos probado el Ark? Me parece que sí, ya hemos probado el Ark Hay un juego que me han pedido Que la verdad que me parece raro Es el Stumble Guys Que se parece al Fall Guys, ¿verdad? Pero este es gratuito Entonces es un juego simple Que si te das cuenta incluso te regalan Una especie de ropita, miren, ahí está como de soldado Tú pones jugar Te va a emparejar, o sea, esto ha sido Un pedido de un suscriptor, yo no lo hubiera Jugado, no me gusta mucho Pero bueno, igual Hagan sus pedidos chicos, si quieren ver algún videojuego En específico, comenten en la parte baja Ahora, no sé en qué momento para Ah, ya miren, esto Entonces, Jungle Roll, dice acá Ahí está Tienes que, igual que Fall Guys, es la misma mecánica Simplemente, caminas Uy, me caí Por ejemplo, este de acá Es aquí, creo Entonces, ahí La idea es que tienes que correr Y tienes que alcanzar No, no, no Ah, me caí Entonces, ahí tienes que correr Esperar un poquito Y seguir avanzando Igual que Fall Guys Si has jugado Fall Guys Esto no te va a hacer nuevo para ti O sea, es lo mismo Entonces, ahí está A veces siento que la cámara no se enfoca bien Uy, me caí O sea, si vas a poder jugar Stumble Guys Creo que se llama este juego Es un juego muy sencillo Así que, no te preocupes Puedes salir de esta forma ¿Sí? Sales así Y lo cierras La realidad No es la gran ciencia Es simple Ahora, otro juego Que también me gustaría Probarles Es El Omega Lines Ya lo hemos probado El Pokémon Unite Me parece que no lo hemos probado De todas maneras Le vamos a hacer una pequeña revisión Porque este juego Estilo MOBA Con Pokémon Es bastante adictivo Yo ya lo he jugado Tengo un nivel un poquito avanzado Tampoco digo que siempre juego La temperatura está demasiado fuerte Está demasiado fuerte Ya ni siquiera lo reconoce Debe estar más de 42 grados Y eso realmente es Un poco preocupante No debe el teléfono Sobrecadentarse tanto O sea, no está bien eso Pero bueno Ahí te lo comparto Igual la experiencia Si lo vemos aquí Vale Todavía está descargando Porque la verdad No tengo mucho tiempo libre Ahora como para Descargar los juegos Me demoro un poco Por el tema del trabajo Pero igual Trato chicos De hacer lo mejor posible Con el poco tiempo que tengo Me está costando Hacer algunos videos Como antes Y ojalá que Pueda recuperar Un poquito el tiempo perdido Pero igual Muchas gracias A las personas Que siempre están De forma constante En el canal Ahora miren Se ha colgado No sé si está cargando Ahí está Listo Entonces Esta es la idea Miren Ahí está ¿Hay recompensas diarias? Sí De una vez voy a aprovechar Creo Vamos a ponerlo A recibir aquí Y vamos a jugar Una pequeña Una pequeña batalla Pero algo rápido Hay un combate rápido Creo que son 5 minutos Ah Se acabó la temporada Miren Me dieron recompensa Por estar en ese nivel Ya Perfecto Combate rápido Me parece que aquí es Combate rápido Y Aleatorio Listo Entonces vamos a jugar Una pequeña partida Este juego Si me parece Que está yendo A 60 fotogramas Por segundo Entonces vamos a tratar De iniciar una partida Comenzamos La pantalla Pantalla Full HD Plus 120 Hz Dinámica Amoled 2X 6.4 pulgadas Con una proporción 20 novenos 1200 nits Que significa Que es una Prácticamente Un pequeño sol En la palma De tu mano Es muy Muy iluminada O sea En lugares oscuros No vas a tener problema Para poder visualizar Ahora Esto está Que se demora Demasiado 10 9 8 Pero yo Ya había puesto Listo ¿Qué fue? Así es Ya está Entonces Seleccionamos Yo siempre selecciono A Teidonflame Me parece un mejor Pokémon Más equilibrado Ahí está Entonces Ahora los demás Van a elegir A su Pokémon Creo que ahora Incluso ha mejorado Mucho más Los El número de Pokémon Creo que ahora Hay bastantes Muy bien chicos Entonces Empezamos la partida Es una partida Como te digo De 5 minutos Tú tienes que enfrentarte Al otro equipo Y hacer anotaciones Ahora Lo que sí te recomiendo Es que nunca te quedes Quieto Porque si no Te van a penalizar El juego te quita puntos Y vas a perder recompensas Entonces trata de siempre Ir avanzando Lo más rápido posible En este caso Creo que es aquí Trata de acumular puntos siempre Y vamos a ir avanzando Por acá Por ejemplo Yo voy siempre para arriba Me gusta más arriba Listo 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 Y vamos a ir acá Listo Bien Bien Lo maté Buena estrategia Entonces así chicos Así ustedes van a ir jugando Con los Pokémon Uy no Alguien está atacando Bien Listo Bien Listo Uy, me mataron Ah, me mataron Muy bien, entonces, la idea del juego es esa Acumula puntos, vaya avanzando Tus partidas Me parece que el teléfono Si se comporta a la altura de las circunstancias No está mal Me parece que está bien, tiene un desempeño moderado Espero que te haya gustado, chicos, esta prueba de rendimiento En realidad hay muchos, muchos juegos Aún por probar Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo con el teléfono Pero bueno, a veces los tiempos Se me hacen más cortos Queda pendiente una prueba fotográfica Y de video con estas cámaras Que te van a permitir grabar En 4K a 60 fotogramas Por segundo, tiene una cámara frontal De 32 megapíxeles, eso en realidad no es poca cosa Lector de huellas debajo de pantalla Un lector bastante, bastante bueno Tiene condiciones premium Porque este es un teléfono de gama alta El precio, 3300 a 3500 Lamentablemente, sí Un defecto también no viene con el cargador Vas a tener que comprar un cargador adicional Carga de 25 watts 4500 mAh Comenzamos en 90% Me parece Sí, ahorita está en 82 No ha bajado demasiado, ¿ah? Solamente un 8% Prácticamente media hora No me parece mal Me parece que está bastante bien Pensé que iba a estar en un 70 o algo así Pero Se está comportando bien el teléfono Así que esa es la prueba que te puedo hacer La temperatura, sí Está volando en fiebre Sí, está demasiado caliente Pero bueno Esa es una consecuencia natural Al momento de probar videojuegos Demasiado elevados En el CPU-Z Ya sabes que este es un Exynos 2100 2.9 GHz No es de repente la mejor opción Porque es Hay que ser sinceros Snapdragon 888 Hubiera sido perfecto Pero lamentablemente No ha llegado a Perú Gracias por tu tiempo Espero que me puedas seguir En altagama.p.com Donde te voy a compartir Más información sobre este Y otros smartphones de gama alta Gracias por todo Y nos vemos Chau